No sientas miedo, déjame quererte, ven no soy el mismo Que se burlaba de ti, lastimaba a tu corazón Estoy consciente de que te mereces todo mi cariño Yo solo quiero curar las heridas de tu corazón Y aunque te digan de mí lo que yo no soy, te demostraré Me echo la realidad, decime su amor, que siento por ti Y aunque te digan de mí lo que yo no soy, te demostraré Me echo la realidad, decime su amor, que siento por ti Te quiero tener cerquita de mí, pa' toda la vida Y enseñarte que es lindo el amor cuando no hay mentiras Siento que a tu lado, ay mi vida es más linda Cuando tú me besas, me invaden a mí tus maripositas Con cariño para Alejandro Canelo, el compositor de moda Pelquis Méndez, te llevo en mi corazón Padrecita Amor no dudes que mucho te quiero, que tú eres mi vida Y que te amo con todas las fuerzas de mi corazón Solo a tu lado yo me siento vivo, vida de mi vida Tú lo más lindo que a mí me ha pasado, tú eres el amor Y aunque te digan de mí lo que yo no soy, te demostraré Me echo la realidad, me echo la realidad, destime su amor, que siento por ti Y aunque te digan de mí lo que yo no soy, te demostraré Me echo la realidad, me echo la realidad, destime su amor, que siento por ti Te quiero tener cerquita de mí, pa' toda la vida Y enseñarte que es lindo el amor cuando no hay mentiras Siento que a tu lado, ay mi vida es más linda Cuando tú me besas, me invaden a mí tus maripositas Naúm Morán, el productor de Mola